Empezamos en 3, 2, 1, ¡vamos allá! El primer ejercicio que vamos a realizar es una plancha con remo unilateral. Es muy importante que en este ejercicio mantengamos la posición correcta de plancha. La espalda recta, el abdomen contraído, glúteos y piernas contraídas y nunca arquear la espalda, siempre recta y haciendo el remo unilateral, doblando nuestros codos sin llevar nuestro brazo muy por arriba del hombro y manteniendo todo contraído. Vamos a realizar todas las repeticiones posibles en el intervalo de tiempo asignado. Si te cansas, puedes doblar las rodillas y ponerlas en el suelo. Lo importante es que continúes el ejercicio hasta el final. Muy bien, vamos a descansar y nos preparamos para el siguiente ejercicio que es una plancha con extensión de tríceps. ¿Listos? Vamos a posición de plancha y vamos a hacer remo-extensión. Remo y extensión. Recuerda, muy importante, abdomen contraído, glúteos contraídos, espalda recta, manteniendo la técnica y la contracción muscular cuando hacemos la extensión de tríceps. Este ejercicio es bastante pesado porque de por sí la plancha es un ejercicio que trabaja todos los músculos del cuerpo. Y además de esto le estamos metiendo un movimiento que es intenso, también compuesto, que es remo y extensión de tríceps. Así que si no aguantas todo el intervalo, no te preocupes, dobla las rodillas y continúa. O también puedes dejar el peso y continuar sin peso. Muy bien, ya terminamos. Vamos a descansar y nos vamos a preparar para un ejercicio en el cual nos podemos recuperar, que es un press de hombro con extensión de tríceps. Nos vamos a acostar boca arriba y nos vamos a preparar para iniciar el ejercicio. Vamos allá. Vamos a hacer una extensión de tríceps y vamos a hacer un press de hombros. Es muy importante mantener un peso que nos cueste hacer las repeticiones. Si haces las repeticiones muy fáciles es porque no te estás utilizando el peso adecuado. Y de esta manera tu entrenamiento no va a ser tan efectivo. Vamos allá, ya vamos por la mitad. Eso es, mantén la técnica, contracción muscular, la espalda totalmente recargada en el piso, sin arquear. Muy bien. Vamos a descansar y nos preparamos para otro ejercicio también intenso en el que vamos a activar todo nuestro cuerpo. Vamos a hacer una plancha con toque de hombros. En este ejercicio no vamos a utilizar peso. Nos preparamos, vamos a posición de plancha y empezamos a tocar hombro y hombro. Podemos bajar las rodillas y descansar y regresamos a la plancha. Si aguantas el ejercicio perfectamente no tienes que poner tu rodilla sobre el piso y aguanta toda la plancha los 45 segundos. ¡Eso es! ¡Vamos allá! Mantén el ritmo. Abdomen contraído. Y nos enfocamos en el movimiento de brazos. Palda recta. Y vamos por nuestra última repetición. Muy bien. Vamos a descansar y nos preparamos para un ejercicio que incluye muchísimo cardiovascular, que es la escaladora. Vamos a colocarnos en posición de plancha y vamos a llevar una pierna hacia adelante y la otra hacia atrás a velocidad como si estuviésemos escalando. Vamos allá. Aquí sí, métele velocidad. Siempre manteniendo la espalda en la posición correcta y sin golpear nuestras rodillas con el piso. ¡Vamos, vamos! Ya casi estamos terminando. ¡Veinte segundos más! ¡Eso es! ¡No te rindas! ¡Diez segunditos más! ¡Vamos, vamos! ¡Dos más! ¡Perfecto! Vamos a descansar y nos preparamos para el próximo ejercicio que podemos utilizar también para recuperarnos, que es una extensión de tríceps. Este ejercicio lo vamos a hacer en posición arrodillada, pero también la puedes hacer de pie con una leve inclinación. Recuerda que los codos se mantienen en un ángulo de 90 grados y de ahí se hace una extensión hacia atrás. Cuando llegues atrás, contrae tu músculo y enfócate en esa contracción para trabajar nuestro tríceps. Recuerda utilizar un peso adecuado que te cueste llegar hasta las últimas repeticiones. ¡Vamos, vamos! Vamos a hacer unas tres más. ¡Excelente! Vamos a dejar el peso y nos vamos a preparar para hacer una plancha asentadilla con bíceps curl. Nuevamente estamos incluyendo ejercicios compuestos en el cual vamos a trabajar más de un grupo muscular, vamos a aumentar la quema calórica, vamos a activar nuestro metabolismo y vamos a acelerar lo que es la frecuencia cardíaca. Vamos allá, plancha, saltamos la sentadilla, apretamos glúteos, piernas, contraemos abdomen, hacemos dos flexiones de brazo y regresamos a posición de plancha. Vamos a continuar este ejercicio hasta el final de este intervalo. Mete la intensidad y mantén la técnica durante el ejercicio. Contrae bien los músculos y trabaja sus bíceps. Vamos allá, vamos a hacer unas tres repeticiones más. Perfecto, vamos a descansar y nos preparamos para nuestro último ejercicio que es caminando hacia adelante y hacia atrás. En este ejercicio vamos a trabajar muchísimo el abdomen y los brazos, así que si estás listo, vamos con todo al último. Vamos a caminar hacia adelante y caminamos hacia atrás, músculos, contraídos, brazos, abdomen. Muy bien. Cuando llegues a plancha puedes agregarle algún otro ejercicio si gustas, como toque de hombros, toque de pies, toque de rodillas, etc. Vamos allá. Vamos a realizar todas las repeticiones posibles hasta llegar a los 45 segundos. Vamos, 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 métele que es la última. Bien, terminamos. Vamos a repetir este circuito dos veces más y nos vemos en la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video.